La solución que nos dieron es trasladarnos ahorita al instituto para que el jurídico nos extienda el documento que nos hace falta y se nos etiquete un recurso para la reubicación de la escuela. El apoyo lo hemos recibido, claro, de parte de autoridades municipales. La sede alterna, la cual estamos ocupando dos horas diarias para que no se crean malos entendidos, es por parte del gobierno municipal, que nos han dado todo el apoyo. Yautépec, el gobierno municipal de Yautépec los ha apoyado, sin embargo, son instalaciones provisionales. Provisionales e igualmente sabemos que al señor Agustín no le compete en su jurisdicción darnos la solución. Lo que sí toma cartas en el asunto es en el acompañamiento de abanderarnos hacia la solución del problema. Sin embargo, temporadas de calor, ahora ya temporadas que vienen ya de lluvias, las inclemencias, alguna enfermedad con los pequeñines, ¿eso es lo que les preocupa más? Nos preocupa la inactividad, que ya pasaron siete meses y están tomando dos horas diarias de clase únicamente. Porque entran los más pequeños de 8 a 10 de la mañana y los más grandes de 10 y media a 12 del día. Porque las instalaciones que nos proporcionaron no tienen la capacidad para albergar nueve grupos.